Monterrey es la ciudad número uno en contaminación en todo el continente americano. La terrible verdad es que el aire que respiramos nos está matando. Y no es exageración. Está comprobado que la alta concentración de partículas de menos de 2.5 micras causan cáncer. Aceleran infartos al miocardio y al cerebro, entre otras enfermedades. Mientras la Organización Mundial de la Salud admite una exposición anual de 10 microgramos por metro cúbico, en Monterrey se respiran hasta 27, casi el triple. La mayoría de estas partículas son generadas por industrias petroquímicas y otras empresas que también llevan procesos químicos. Es urgente que las empresas asuman su responsabilidad e inviertan en tecnologías que reduzcan sus emisiones contaminantes. Igualmente urgente es que los gobiernos modernicen sus sistemas de monitoreo ambiental y que inviertan en labores de inspección y vigilancia para poner en orden a todas estas empresas. Aunque la principal fuente de emisión es la industria, los vehículos son también parte importante de la problemática. Estamos en crisis ambiental y es importante hacer algo. Gracias por ver el video.